¿Qué consecuencias tendría el fútbol si Boca salía campeón de América este 2023? Hubiese sido realmente trágico para algunos y confortable a mil maneras para el pueblo austero. La realidad es que la historia por ahora nos dice que Fluminense ganó su primera y Boca volvió a perder una final. Las cosas no mudaron mucho, pero si Boca salía campeón, la realidad que se nos presentaba sería realmente adversa. Estas son las 7 cosas que hubiese pasado si Boquita salía campeón de América. Por cierto, yo quiero decirles algo. Acá en mi estadía en Río pude comprobar algo que se venía diciendo en internet o por lo menos lo que yo escuchaba, que el hincha de Boca es tipo como un primate, como un simio. Y no lo digo de manera peyorativa, claro, sino que tú los veías por el litoral de la ciudad en la avenida Atlántica gritando Boca, 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 boca. Todo era boca a boca. No decían otra cosa más que eso. Eran como unos enfermitos, man. Lo comprobé acá. Fue muy distinto a la hinchada de River cuando bajó a Lima en 2019. Tú los veías cantar y era un placer escuchar a la barra de River, corear cantos y toda la parafernalia. Me dio mucho gusto. Mas ahora fue solo boca, boca, boca. En fin, unas diferencias sociológicas que pude resaltar. Solo es una observación. Y antes apuesta en 1xbet, excelente casa de apuestas con los mejores bonos del mercado, con mi código billonario. Podrás duplicar tu primer depósito con hasta un 100%. El link de 1xbet te lo dejo en la descripción de este video. Y vamos con el número 1 de la lista. Si Boca salía campeón de América. Lo más obvio. Llegaba a las 7 copas libertadores. Se sacaban un enorme, pero enorme mochila de encima. Además de dar vuelta en el Maracaná, con lo que eso simbólicamente significa. Dar la vuelta en el estadio más emblemático de Brasil, prácticamente de visitante, encomia. Mucho más el título obtenido. Hubiesen sido insoportables también con las chicanas a River Plate. Así también se convertía en el monarca de América junto a Independiente. Y con ello, como consecuencia, a los hinchas del Rojo se les terminaba el único argumento que les servía para autoproclamarse los más grandes de América. Porque se darán cuenta que en un 99% te sacaban chapa, que nadie tiene más libertadores que ellos. O que nadie tiene las mismas libertadores que ellos. Cosa que obviamente se aplaude, pero si Boca ganaba la séptima no tendrían un solo esbozo más para ponerse por delante de los eneises. Asimismo celebraba Racing, como no, el hincha de la academia actual, moderno, es mitad bostero, no el antiguo que es más anti-Boca. Por otro lado, copaban el obelisco, rompían el McDonald's, básicamente destruían Buenos Aires. Número 2, estaríamos hablando del campeón más pete en la historia de la Copa Libertadores. Yo creo que esto pasa a segundo plano de todas formas si alzaban el título. La historia casi siempre habla del qué y no tanto del cómo. En el 2070 se diría que Boca ganó la Libertadores, más no cómo la ganó. Es así, el tiempo borra algunas cosas y solo queda lo más importante. Pero que hayan llegado a la final sin ganar un solo partido en el mata-mata es algo inédito, es algo que nunca pasó. Es como Paraguay en la Copa América 2011, aunque ellos directamente no ganaron un solo partido desde la fase de grupos. Estaríamos hablando entonces de un Boca místico. Eso también. La vendida de humo con la místico hubiese hecho un papel preponderante en esta Copa Libertadores, en la historia de Boca Juniors. Se estaría pensando en serio que lo de la mística es inherente a Boca. Y ya no solo como un planteamiento al aire, pero volviendo a lo de la estadística. Me corrijo, ¿saben? Capaz por esa pequeña estadística inédita de empate sí hubiesen recordado el cómo. Capaz. La verdad estoy tanteando, pero el hecho es que la campaña del equipo de la River es hasta irrepetible. De salir campeones hasta podríamos decir que el fútbol perdió. Ojo. Número 3. Fluminense seguiría siendo virgen de Copas y visto como el club brasilero más pecho frío en la historia. Y más pete en la historia de los clubes brasileros. No solo porque pechearon finales con la Liga de Quito, sino que en su segunda final, y encima jugando prácticamente de local, volverían a pechear una nueva final de Copa Libertadores. La imagen del Fluxau hubiese quedado por los suelos casi y hubiesen muerto como equipo de fútbol. Estoy exagerando, ¿saben? Porque a ojos del continente el Flux sería visto como un equipo de mierda, ya está. No puedes perder una final en tu cancha y con tu gente en un momento tan comprometedor como una final de América, que la juegas por segunda vez encima. En consecuencia, las burlas del medio brasilero hubiesen sido palpables. Flamengo los cargaría hasta decir basta. Las burlas de los hinchas del Fluxau serían tremendas, de los hinchas del Vasco también. Vasco es campeón de América en el 98. Entonces Fluminense seguiría siendo un equipo virgen de Libertadores como su hermanito Botafogo. Sería trágico para ellos. Por otro lado, a Germán Cano también le caía su tajada de la torta. No se hablaría de Cano como la gran estrella del Flux, sino como un jugador vende humo que no ganó nada. Obvio que no lo es, pero ustedes saben cómo es la gente, cómo son las personas, cómo es el hincha promedio del fútbol que se lanza esta clase de agresiones. Cano vende humo, desapareciste, etc. No comparto obvio. Número 4, y probablemente la más importante de esta lista. Si Boca salía campeón de América, se clasificaba hasta 5 torneos internacionales. Lo que en consecuencia supone más ingresos también, pero sobre todo competitividad deportiva. Boca se clasificaba la Copa Libertadores 2024 independientemente de cómo acabe en su liga. Se clasificaba la Recopa Sudamericana 2024 para enfrentar a la Liga de Quito campeón de la Suda. Se clasificaba la Interamericana 2024 que armaron la Conmebol y CONCACAF, donde va a estar el campeón de la Libertadores, Sudamericana, CONCACAMPIONS y LEAGUE CUP. Se clasificaba el Mundial de Clubes 2024 y también como la Cerecita del Pastel se clasificaba el Gran Mundial de Clubes 2025, que es el que va a cambiar de formato y serán con más equipos. ¿Y qué quiere decir todo esto? ¿Qué podemos destacar de todo esto? Que Boca hubiese enfrentado al Inter de Miami de Lionel Messi. Boca contra Lionel Messi, imagínate. Asimismo, Boca hubiese enfrentado en una hipotética final hipotética al Manchester City de Julián Álvarez y Erling Haaland. Sería una cosa bárbara un enfrentamiento contra un europeo en una competencia oficial como lo eran a inicios del milenio. Hubiesen también clasificado al Gran Mundial de Clubes 2025, ya dije, donde estarán los europeos de renombre, campeones de las últimas Champions y del ranking, los mejores de la Libertadores también, y la Recopa por un título internacional más. Ah, y eso no lo mencioné. En Copas Internacionales ahora están empatados con Independiente, pero con la Libertadores Boca se pone uno por delante. Me parece que ambos tienen 18 si tomo los registros de que todo que exhibe la FIFA, si los cálculos no me fallan. Y bueno, eso. Los éxitos no solo se reflejarían en esa séptima, sino que también en la clasificación a torneos postreros con competencia a mil. Y todo eso se va a dar para Fluminense y ya no para Boca. Número 5. Los humildes hermanos bosteros hubiesen sido aniquilados al culmino del partido. Los agarraron a piñas días antes en Copacabana, lo hicieron el mismo día previo a la final en los metros de la ciudad de Río, y si Boca ganaba la final a Fluminense, por lo menos algunos bosteros terminaban en el hospital. O sea, no está bien, pero la barra brava del flu, los young flu, la sobranada, entre más, los hubiesen acechado en las celebraciones, porque obvio que van a celebrar en alguna favela también, simplemente personas sin criterio ni razón para actuar como lo hicieron, yo creo que en una hipotética coronación de Boca hubiésemos presenciado algo mucho peor. Pero vio, ahora estaba la 12. Y mira, no sé qué tanto hubiese hecho la 12, te digo. La gente no dimensiona esto, pero ustedes en Río no tienen una sola oportunidad contra la barra de Fluminense. Esta ciudad es una ratonera de favelas. No me quiero extender porque voy a tocar temas delicados y me tiran la monetización, pero te digo nada más que acá se maneja Arsenal de E-R-R-A. Hay que ser ingenuo para creer que una barra visitante se va a parar de manos en esta ciudad, pero muy ingenuo. Encima la policía no te va a ayudar, o sea, tienes a las fuerzas del orden en contra tuya para colmo, porque estos funcionan en dualidad muchas veces con estas barras bravas. Número 6. Esta es la más obvia, pero vale la pena decirlo. Boca se hubiese embolsado alrededor de 21 millones de dólares de haber ganado la final de la Copa Libertadores. Y lo menciono porque 21 millones de dólares es un dinero bastante fuerte, por lo menos en este lado del charco. No es un sencillo, ni mucho menos. Es un dinero importante, 21 millones de dólares. Y claro, Boca ya tenía 9 millones acumulados previamente a esa final, lo que en total en total aunaría hasta 30 millones de dólares, pero la plata de la final es equivalente a las grandes ventas que se hace singularmente, particularmente en el fútbol argentino. No menciono el brasilero porque allá sí mueve mucho dinero al punto que 21 millones de dólares es un dinero importante, pero tampoco es una banda de plata para los clubes grandes. Pero para el contexto argentino no hubiera caído nada mal si hubiese hecho contrataciones importantes en cara del 2024. O sea, la gloria no solo te permitía sacar una mochila de años, sino también te jugaba a favor desde lo económico. Y es un dinero que se fue, que no se pudo traer a la tesorería del club atlético Boca Juniors. Y esto hablaría muy bien de la gestión de Riquelme, que es a lo que nos trae el número 7. Riquelme ganaría las elecciones próximas por arraso. Macri no tendría una sola chance de competir contra él, se estaría hablando de Riquelme como si fuese el mismísimo Florentino Pérez. Y Boca estaría atrapado en esa pantomima en la gestión de este señor. La realidad es que los logros priman por encima del cómo. Siempre es así. Y con el ingreso económico de la Libertadores más la gloria deportiva, la séptima, simplemente se hablaría de uno de los mejores directores deportivos vicepresidentes en la historia del club atlético Boca Juniors. Hoy no es así. Hoy el 90% de la comunidad del pueblo ceneise no lo quiere más a Román. Y piden con ahínco que Macri tome las riendas del equipo. ¿Cómo lo ven? Un partido hubiese cambiado muchísimo la mentalidad de millones de personas. Número 8. Yo dije que eran 7, pero la verdad es que se me ocurrió más cosas, ¿saben? Así que vamos a continuar. Y si me olvido de algo, lo ponen en los comentarios. Almirón probablemente seguiría en el cargo. De esto no estoy seguro, pero lo voy a tirar de todas formas. Pero de algo que sí estoy seguro es que ni un técnico hubiese sido entrenador de Boca con los números que tenía este entrenador. Pero continuó ahí solo porque llegar a la final te daba cierto changui. Solo por eso. Porque de ni una forma alguien con los números de Almirón podía continuar en Boca. Es imposible. Nadie con 14 derrotas y 16 empates puede sostener un cargo en un club importante como este. Pero posiblemente de ganar la Libertadores se olvidaban de esos números. Lo digo con bastantes dudas, eso sí. Número 9. El hincha de Boca Juniors no se hubiera suicidado. Ese policía de 23 años, fanático bostero que se quitó la vida tras la derrota de Boca, pudo haber cambiado su destino si el equipo de la Rivera terminaba coronándose. La verdad que esta situación es bastante rara porque creo y alguien para que cometa tal atrocidad debe tener problemas aparte. Me es difícil creer que te quite la vida por un partido de fútbol. Entiendo la pasión, pero ya llegar a esos extremos es demasiado. Este tipo sí debe haber tenido problemas aparte. Pero planteándolo en cómo supuestamente se dieron los hechos, puede que una victoria de Boca en todo caso haya evitado este final tan trágico. Ojo, según lo que relata la mamá, lo que cuentan los medios, etcétera. Número 10. Moría la joda en Madrid. Nada, bromita, joda. Nunca va a morir, ¿saben? El 9 de diciembre de 2018 está grabado para la eternidad. O por lo menos hasta que Boca le gane una final de Libertadores a River, cosa que lo veo lejano en estos tiempos. Y lo veo lejano porque al día de hoy el brasilerao está agarrando distancia con el resto de ligas, con el fútbol argentino también. Pero eso, tiene que suceder esa final. No en semifinal, no en cuartos de final, mucho menos en octavos o fases de grupos. Final tiene que ser. Así que nada, este último era bromita nada más. Bromita. Betano es una de las casas de apuestas más grandes del mundo y con uno de los mejores bonos de bienvenida del mercado. Una excelente oportunidad para apostar y te ofrece un bono de hasta 50% en deportes con apuestas de 500 soles y en casinos de 100% con apuestas de 1000 soles. Con mi código BISHYO puedes empezar a jugar y divertirte en las apuestas en vivo que Betano trae para ti. El link te lo dejo en la descripción. Abrazo gigante y si te acuerdas de algo más, colócalo en la caja de comentarios. Gracias por quedarte aquí y dale click a la campana, den todas las notificaciones para que te lleguen los videos, en todas. Es importantísimo que le cliques a esa campanita porque si no lo haces, tu mamá se muere. Bromita otra vez.